Amigos del Club de la Galaxia, estamos comenzando con este programa que es muy especial y que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y bueno el día de hoy tenemos a grandes invitadas e invitados, está con nosotros Andrei, hola Andrei, también está nuestra queridísima Ana Paula y Samara, ellas nos acompañan de algo que se llama Tribu Corazón. Tribu Corazón, que en un ratito más vamos a conocer este proyecto tan bonito de acompañamiento femenino en esta labor tan hermosa que es traer una vida a este mundo, mujeres que danzan con sus bebés en lo que se llama el porteo, pero lo conoceremos más adelante. Oye, oye profesor Jeje, ¿qué pasó con tus lentes? Ah, estoy estrenando, estoy haciendo algunos experimentos en mi persona, así se pueden ir dando cuenta Mario y todos. ¿Cómo lo ves Mario? ¿Cómo lo ves? Estoy experimentando. Como con mucho flow, ¿verdad? Sí, te parece, se ve bien con flow, nuevo corte de pelo, nuevos lentes. El nuevo profesor Jeje. ¡Reinventándonos, Liz! Amigos del club, así como queremos reinventarnos, también el día de hoy nos está acompañando el maestro Ulises Martínez Cruz y bueno, él nos está ayudando y nos está acompañando con esta interpretación a lengua de señas que está por aquí abajo. Por aquí abajo está el maestro Ulises. ¿Por acá? ¿Aquí? Sí, aquí está el maestro Ulises. Ahí, ahí, ahí está el maestro Ulises. Y él nos acompaña de Educación a Distancias de la CEPA, así como la maestra Marí Cruz Nogal, que ella nos va a estar hablando sobre un tema llamado inclusión digital. Ah, sí, oye, y queremos también, hablando de inclusión, incluir a todas y todos ustedes a que formen parte del Club de la Galaxia. Lo pueden hacer a través del correo electrónico clubdelagalaxia.tvmas.mx o también pueden llamarnos al único teléfono en toda la galaxia que parece y suena como carpintero. ¿Por qué? Ese teléfono parece carpintero porque hace ring, porque hace ring, porque hace ring, ese teléfono yo ya no lo quiero, porque hace ring, porque hace ring. 22 88 42 35 00 para que puedan ustedes participar en la trivia que tenemos el día de hoy con Mario. Mario, ¿estás listo con la trivia? Sí. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice la trivia? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? La mayor. La mayor. ¿Biodiversidad? Biodiversidad. ¿Mundial? Mundial. A ver, ¿los incisos? India, Brasil o México. India, Brasil o México. ¿A, B o C? A, B o C. A, B o C. Bueno, ustedes tienen la respuesta, así que es momento de tomar el teléfono carpintero y decirnos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, nos vamos a conocer a Marifer, que ella nos va a platicar sobre la lengua de señas mexicana. Vamos con ella. Vamos a empezar. ¡Comenzamos! Hola, amigos del Club de la Galaxia. Yo me llamo María Fernanda. Mi seña personal es M. Hoy les voy a presentar a un amigo. ¿Cómo estás? Bien, tú eres sordo u oyente. ¿Enseñas lengua de señas mexicana? ¿Tú cuántos años tienes? ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo ocho años. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú cuántos años tienes? Amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Me encanta, Marifer, me encanta tu cápsula y pudimos aprender el día de hoy más sobre la lengua de señas mexicanas. Y bueno, hablando de la inclusión, también tenemos un tema con Educación a Distancia de la SEC con la maestra Marí Cruz Nogal para platicar sobre lo que es la inclusión, pero la inclusión digital. Maestra, bienvenida. Así es, buenas tardes, muchas gracias. Sí, aquí estamos el día de hoy con una nueva etapa. Hablaremos de inclusión tecnológica el día de hoy porque hay un sector que está desatendido. Y lo sabemos perfectamente. El compañero Ulises y yo estamos de la Coordinación Estatal de Educación a Distancia queriendo abrir un espacio para aquellas personas que no reciben esta información. Entonces nos propusimos enseñarles un poquito de cultura tecnológica a partir del día de hoy para que esa inclusión sea no solamente en todos los aspectos, sino que también digital. Maestra, ¿y cómo saber más un poco de la inclusión digital? Para comenzar, ¿qué es? La inclusión digital se da, últimamente lo hemos visto, creo que la pandemia vino a agilizar algunos procesos que anteriormente no se daban. Todo se hace ya a través de una aplicación, de un teléfono, se hace a través de un cajero o pagamos la luz con las tarjetas de comisión, pero ya es algo digital. Y existe una ignorancia en el tema, pero no por gusto, sino muchos por necesidad. Quien no tiene un teléfono o quien no lo tenía, pues ahora lo tiene, pero a lo mejor no lo sabe usar. Y todas esas aplicaciones, el banco, ya ahora nos exigen tener ese tipo de información a la mano, ¿no? Sí, es cierto. Y si nosotros no estamos inmersos en el tema o si no tenemos un teléfono o una computadora, pues no estamos siendo parte de esta inclusión. Entonces, por eso hay que hablar de este tema. Así es. Y aparte de todo, no solamente el hecho de que nosotros lo hagamos, sino que también esos sectores desatendidos. Las personas que tienen problemas de vista, invidentes, los adultos mayores, inclusive la gente que no puede, tiene problemas para mover sus dedos de sus manos. O sea, es una parte que se requiere inclusión. Por eso el compañero, al integrarse con nosotros en oficinas, le planteamos y está muy contento de estar con nosotros interpretando toda la información. Y los va a acompañar todo el programa, pero viene de parte de la coordinación para reforzar lo que ya les hemos enseñado. Y créame que nosotros felices que nos acompañen y más aún con este tipo de temas que nos hacen también ponernos a pensar, tanto como niñas y niños, y también sabemos si está mamá o papá, hablar sobre esta brecha digital. ¿Qué pasa con las generaciones que nacieron con toda esta digitalización y otros que estamos aprendiendo y que nos vamos sumando? Así es. Es la fase, se divide en fases, ¿no? Pero creo que en una de ellas es conocimiento. Tenemos que saber qué hay. Usarlo y aprovecharlo al máximo. Obviamente con usos responsables y adecuados, como lo hemos platicado con mucha anticipación. Pero creo que la importancia es de que tengamos la seguridad que es para evolucionar. No es por tener miedo, por tener que buscar o tener temor de lo que vaya a pasar. Simplemente tenemos que tener cuidados y aprender como algo nuevo. Y lo podemos hacer acompañándonos de la coordinación a educación a distancia de la SEC. Así es. La intención es esa, ofrecerles a partir del día de hoy cultura tecnológica, conceptos, que si yo les hablo de redes, me entiendan en casa qué son las redes, porque podemos hablarlas, pero no entenderlas. Y entonces daría lo mismo que estemos dando información que no funciona, ¿no? Entonces los invitamos también a que si tienen alguna necesidad de un tema en particular, a través de ustedes o en nuestro correo o en nuestro Facebook, nos lo hagan saber y con gusto lo traeremos para acá. ¿Y cómo están en redes sociales para comunicarnos con ustedes o algún teléfono? Es Programa Estatal de Educación a Distancia, nos encuentran en Facebook y en el teléfono 2288-124632. Maestra Mari Cruz Nogal, siempre es un gusto que nos acompañe. Gracias. Y más aún con este tema y con esta serie de conceptos que vamos a estar aprendiendo aquí en el club. Y bueno, también con ellos ustedes se comunican directamente a la Coordinación de Educación a Distancia de la SEC. Y bueno, ahora vamos con un cuento, algo que se llama El Jardín de las Preocupaciones. Descubramos de qué se trata. El Jardín de la Preocupación. Lucrecia es una niña a la que le preocupan todas las cosas, o bueno, al menos un montón de cosas. Resulta que le preocupa tanto que sus papás se inventaron una manera de que ella se sienta mejor. Sí, lo que hacen es que cuando ella siente preocupación puede ir y ver en una lista aquellas cosas que más le gustan. Por ejemplo, masticar chicle, cosa que no está nada bien. Tengan cuidado, no lo mastiquen tanto porque ya se ve... Bueno, o las maravillas del mundo antiguo, o también sacarle punta a los lápices. Bueno, pues resulta que entre tantas preocupaciones, llegó el momento en que la abuela va de visita a casa. ¡Ay! Se la pasaron súper bien, jugando, pasándosela muy bonito. Y la pequeña Lucrecia de pronto se fue olvidando de sus preocupaciones. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, ¡híjole! La abuela, la abuela tenía que regresar. Así que una nueva preocupación llegó hasta ella. La preocupación de que su abuela se iría. La abuela entonces comenzó a regalarle plantas. Plantas de un tipo, plantas de otro tipo, plantas de otro tipo y de... ¡ay! ¡de muchos tipos! Ah, pasó entonces que conforme se iban juntando en el jardín, Lucrecia las iba cuidando. Y llegó el día en que la abuela se fue. Y Lucrecia no tenía nada de ganas de levantarse. Pero la preocupación por sus plantas la levantó y fue a su jardín a regarlas. Entonces descubrió que todas estaban ya floreando de uno y otro y otro y otro y otros colores. ¡Ay! ¡Sí! Aquel día, Lucrecia descubrió que ya tenía su propio jardín de las preocupaciones. Y ella cada vez que sentía preocupación iba a cuidarlo, iba a regarlo. Y desde entonces, Lucrecia riega, cuida aquel jardín maravilloso. La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar Para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero válgame señor, pues que no vea Que así negra es tan bonita, negrita cucurumbe. Música Un pescado con bombín se le acercó Y moviendo la colita le preguntó Pero válgame mujer, pues que no vea Que bonita es tu carita, negrita cucurumbe. Bravo, bravo tribu corazón por esta bonita interpretación. Y amigos, en el dato curioso del día de hoy, quiero platicarles sobre el ave, que es una de las más chiquititas del mundo. Estamos hablando del colibrí. ¿Han visto un colibrí? Son muy bonitos y tienen un pico bastante alargado. Bueno, pues déjame contarte que los colibrís tienen un corazón que late muy muy rápido. Tanto que si ellos están en reposo late de 500 a 700 veces por minuto. Y cuando está activo, cuando está volando, late aproximadamente 1,200 veces por minuto. Y no solamente eso, sus alitas aletean aproximadamente 60 veces en un segundo. Y bueno, este es uno de los animales que se les conoce como pues tener una frecuencia cardíaca muy 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 acelerada, tanto que tiene el récord en los vertebrados. ¿Qué tal? Ahora si vemos un colibrí, ya vamos a saber algo muy curioso de él. Nos vamos con más aquí en el Club Tribu Corazón, sigue con nosotros y ahora van a bailar Dance Smokey. ¡Un aplauso para ellas! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos a punto de despedir el programa, pero también queremos agradecerle también a la maestra Maricruz Nogal y también al maestro Ulises que estuvieron con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y aquí estaremos cada lunes. Aquí es, también nosotros aquí aplaudiendo y agradeciendo por su trabajo, maestro Ulises, y también a las chicas de Tribu Corazón. Y oigan, chicas, bueno, pues de verdad que agradecemos mucho que hayan estado con nosotros rápidamente, sus redes sociales para ser parte de Tribu Corazón. También en Instagram y en TikTok. Y Mario tiene un saludo, Mario tiene un saludo antes de que se acabe el programa. Ahora, Mario. ¿A quién? Para... ¿Sí? Mario Emiliano. Mario Emiliano. Muy bien, muy bien, Mario Emiliano. Y también me contaron que una de las pequeñitas está cumpliendo un año. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! Y también a ti que estás viendo el programa y es tu cumpleaños, te mandamos un abrazo enorme y que te la pases muy bien. Y nosotros así despedimos el programa. ¡Nos vemos! ¡Ya nos vamos! Esto fue el Club de la Galaxia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!